Presidente, algo un poquito más explícito del acuerdo de ayer, no me empujé que el presidente. Es bueno para la estabilidad económica y bueno para la confianza económica y por tanto estoy satisfecho. Muchas gracias. Pero en absoluto, y yo creo que lo tienen claro además el Partido Popular, que en absoluto rompe la caja única y estamos preparando un argumentario para convencer al Partido Popular, que es el único que parece que está en esa idea. Se ha tardado tanto en hacer esta transferencia al País Vasco porque hasta ahora los planteamientos que hacía el PNV afectaban, que no han aplicado el modelo concierto y afectaban a la unidad de la caja, de la solidaridad, de la seguridad social, a la unidad de caja. Entonces la fórmula que se ha encontrado es una fórmula muy avanzada, pero no rompe la unidad de caja, de la solidaridad.